Se están realizando varias obras, estamos haciendo varias obras de infraestructura y también algunos barrios y extensiones en Mediatencia. No sé el detalle, más o menos, estamos trabajando con cuatro o cinco barrios, esas son obras privadas, pero nos, digamos, como cooperativa a nosotros nos da la posibilidad de tener que hacer más obras para poder cubrir la demanda. Y esto incluye hacer estaciones transformadoras nuevas y tendidos en Mediatencia nueva. Como barrio estamos encarando cinco barrios ahora en forma simultánea. Estamos con extensiones en preensamblado en varios puntos de la ciudad. Y bueno, acá Juan está también con todo el tema, ayudándonos con todo el tema de alumbrado. Y bueno, y todas las obras rurales que se están haciendo, ¿no? En cuanto al alumbrado público hay varios sectores que lo están necesitando, ¿no es cierto?, en cuanto a reparaciones de artefactos. Sí, ahora estamos reparando. El tema que se atrozó un poquito por el tema de tormenta, todo eso que tuvimos, pero se está mejorando bastante. Se está viendo calles que le falta iluminación. Se está viendo con la cooperativa, con toda la gente acá, con el ingeniero. Se está viendo para poder poner más luminaria en los barrios. Y también le decimos a los vecinos por ahí que ellos sí pueden reaclamarlo, porque muchas veces por ahí si ellos no llaman, no sabemos si prenden o no prenden. Por ahí se hacen los mantenimientos, se hacen un recorrido, pero no es permanentemente. Porque no podemos tener permanentemente una camioneta que esté todos los días, dando vueltas en toda la ciudad. Así que bueno, pero se está mejorando. Estamos trabajando para eso. Se concreta la poda de árboles también, ¿no?, para el cuidado de detendido de líneas. Sí, también está con la poda. Andamos con la gente de la municipalidad, que ellos los autoricen si podemos podar, hasta dónde se puede podar. Y se está haciendo todo eso, mancomunadamente. El tema de los semáforos que faltan, ¿no?, que tienen la luz LED, ¿se va a realizar en los próximos días? ¿Tienen algo previsto? Eso, digamos, todo lo que es el tema semáforo y extensión de alumbrado, depende de cada municipio. Si a México los municipios lo van pidiendo, nosotros lo vamos haciendo. Con respecto al alumbrado, también me informaron de acá, en la municipalidad de Villa Dolores, que está muy avanzada ya la tercera etapa de recambio de artefactos de alumbrado público. Así que muy probablemente ahora se venga un recambio para todos los barrios, los barrios más importantes de la ciudad de Dolores, ya con el nuevo sistema de alumbrado que hemos implementado en el centro. Se habla de récord de consumo de energía, ingeniero. ¿Esto es así? Bueno, todos los años en estos meses, en julio, en enero también, tenemos pico de consumo. Pero digamos que este año viene un poco más que el año pasado, pero siempre este mes se dan los picos máximos de consumo. Y eso que todavía no ha hecho demasiado frío. Claro, todavía no ha hecho demasiado frío, por eso eso es lo que nos está salvando un poquito. Es importante esta nota para decirle a la gente que... Bueno, ahí estamos sacando nosotros por el sitio web de la cooperativa todas las recomendaciones sobre el uso correcto de artefactos, sobre no consumir energía. De más que viene, digamos, en la boleta y uno por ahí la gasta sin aprovecharlo realmente, lo que lo tiene que aprovechar. Varias recomendaciones, por ejemplo, el tema se calefacciona con aire frío-calor, que el aire no esté más de 24 grados, porque cada grado de más o de menos, digamos, que mantienen, en este caso en invierno, de más, ¿no es cierto? Que pongan arriba esa temperatura, le va a estar gastando el artefacto un 7% más de energía. ¿Por cada grado? Por cada grado que suba. Lo mismo el tema de los infrarrojos, digamos, las velitas esas que ellos ven, ese calefactor infrarrojo eléctrico le está consumiendo un kilovatio, 800 vatios, digamos, entre 800 vatios y un kilovatio. ¡Gracias!